Seguimos aquí en Despierta Bogotá compartiendo este primer cafecito y hoy queremos proponer un tema muy interesante en estas conversaciones de Despierta Bogotá. Es un tema que a todos nos tiene que tocar, a todos los ciudadanos, la educación pública y lo vamos a conversar con una de las personas que más conoce el tema, el actual rector de una de las más importantes universidades públicas de Colombia, la Universidad Distrital, y también lo ha sido en 2003 y 2006. Por eso, pero eso no es todo, se trata de nuestro invitado, ya les había anunciado más temprano, se trata del rector de la Universidad Distrital, Ricardo García, él ha sido catedrático de la Universidad Nacional y es profesor titular en la universidad que hoy dirige. Según el DANE, la educación básica y media cobija a unos 8 millones de colombianos, lo que representa el 80% del total de los estudiantes de este país. El 90% de esos estudiantes proviene de los estratos 1, 2 y 3, por eso la educación pública tiene que fortalecerse si queremos avanzar en los indicadores de equidad, de ciudadanía, de cultura productiva y por supuesto para reducir las brechas sociales y regionales. Y de ese tema tan general como lo es la educación pública, ¿en qué nos vamos a enfocar? Pues vamos a tomar una fotografía y vamos a mirar que aunque sea de una manera general el estado del arte, es decir, en ver en qué puntos está la educación pública de nuestro país en este momento, por supuesto con sus más y con sus menos. También, si quieren, hablamos de autonomía universitaria, de violencia en las universidades, del estado de la infraestructura o de las condiciones en las que trabajan nuestros maestros. Ustedes, por supuesto, como siempre están invitados a esta conversación. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea 457-8300 en las extensiones de 5225 y 5226. Ahora sí, es turno de saludar a nuestro invitado. Ya les dijimos que es el actual rector de la Universidad Distrital, pero también digamos que es un politólogo con estudios en doctorados del Instituto de Estudios Políticos en París. También es magíster en análisis de las problemáticas políticas, económicos e internacionales contemporáneos. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, catedrático de varias universidades, fundador de revistas como Coyuntura Política y Esfera y cofundador del portal y revista digital RazónPublica.com. También es analista político e internacional. Rector, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ustedes y a la audiencia y con gran interés para poder hacer análisis que despejen cada vez más la comprensión y la claridad sobre la educación pública superior en el país. Cuando hablamos, señor rector, de educación pública en este momento, estamos hablando de un sistema que en el país ha sido muy cuestionado, con muchas dificultades, incluso ya se anuncia una nueva movilización de estudiantes. ¿Qué es lo que pasa con la educación pública? ¿No hay los recursos suficientes o de pronto se exige más de lo que puede dar un Estado? La educación pública superior en Colombia padece de dificultades que nacen de su crecimiento, de su progreso y no de su atraso. No se trata de crisis o dificultades originadas en el atraso, más bien en los desarrollos muy grandes que ha tenido. Ha tenido desarrollos en materia de cobertura, se ha ampliado muchísimo, y de calidad, Manuel. Hay exigencias cada vez más altas, estándares más elevados en lo que concierne a la calidad, en la cantidad de profesores que deben tener doctorado, en las investigaciones, en la puntaje que nacen de las clasificaciones, que eso da más puntos salariales, en la cantidad de laboratorios. Entonces es porque crece que hay dificultades. O sea, yo hago el hincapié, hago el énfasis en el desarrollo tan importante que ha tenido la Universidad Pública Superior, pero asimismo salen de allí nuevas necesidades. Hay que tener más recursos para más profesores de planta. Por ejemplo, yo acabo de propiciar en la Universidad Distrital, cosa un poco inusual, la convocatoria para 40 plazas para profesores de planta, que no es usual, pues es un esfuerzo grande, eso exige recursos. Pero es importante en la medida en que el profesor de planta asegura docencia, pero también mayor investigación. ¿Las universidades públicas tienen calidad en la enseñanza? Las universidades públicas, según las mediciones que hay, atengámonos a eso por lo pronto, según las mediciones, tienen una importancia muy grande en lo que se refiere a la calidad. Tenemos universidades como la Nacional, que siempre figura en primer rango al lado de los Andes. Tenemos universidades como la de Antioquia, la del Valle, la UIS. Y la Universidad Distrital, la de Bogotá, viene creciendo vertiginosamente en lo que tiene que ver con la calidad. De manera que allí hay la garantía de que la universidad pública, en vez de ir para atrás, va sostenidamente hacia un progreso mayor en lo que tiene que ver con calidad y con pertinencia. Pero de pertinencia también podemos hablar que es la cantidad de programas que ofrece. Pero en calidad hay una cosa que se mide, que es la acreditación. Y ahí han venido creciendo ostensible, manifiestamente. Profesor, empecemos, digamos, por un principio básico. ¿Cómo un estudiante ya graduado de bachillerato, independientemente de que sea estratos 1, 2 y 3, puede acceder a la educación superior? ¿Cómo está ese acceso? ¿Cómo están los cupos? Hay una combinación en esto que es la necesidad de cobertura, que es que se amplíe la población estudiantil. En eso ha venido ampliándose. Pero eso tiene que combinarse en la educación pública con el mérito. Y por consiguiente, las universidades públicas trabajan en este aspecto con base en el concurso que hace el Estado o concursos que hacen en particular cada universidad. Si nos referimos a la nacional, hace un examen particular, que eso le garantiza un filtro tremendo para la calidad. Independientemente de las pruebas a ver ser. Independientemente. En el caso de la universidad distrital, son las pruebas del Estado. Antes eran las pruebas del ICFES. Esas pruebas del Estado sirven para medir o filtrar el ingreso a la universidad. Entonces, así estamos garantizando en la universidad pública. De ampliación de la población, pero al mismo tiempo calidad, con méritos. Y eso da una fortaleza muy grande. En el caso de la universidad distrital, hay evidentemente un aporte sustancial a la sociedad y es recoger al estudiante que ingresa y cinco años después sacarlo con unos desarrollos que eran difíciles de pensar si se medía solamente de dónde venía o de los niveles de dónde venía. Es un esfuerzo muy grande de desarrollo cultural de la sociedad. ¿Ustedes me entienden? Es decir, en cinco años hace una transformación muy importante del sujeto que proviene de distintos colegios, de distintos sectores sociales y sale a un estándar parecido a todos con un nivel muy importante. A propósito de la pregunta que hacía Carolina, ¿el acceso depende mucho del estrato? Es decir, ¿se tiene en cuenta eso para poder acceder a la universidad o cualquiera puede acceder? No, el principio constitucional de la educación pública superior y en el caso de la universidad distrital es por méritos, es por el examen, independientemente del estrato de donde provengan. Eso no podemos tener preferencias de antemano. Pero el resultado real es que una universidad como la universidad distrital atrae a los sectores de los estratos 1, 2 y 3 que constituyen su inmensa mayoría de unos 27 mil estudiantes el estrato 1 está compuesto por unos 17 mil estudiantes el 1 y el 2 o sea que hay una sustancial porcentaje, muy elevado porcentaje de 1, 2 y 3 y particularmente en la universidad distrital de los estratos 1 y 2 o sea que el aporte es en serio a la equidad social o sea no solo un aporte a la cultura, a la academia, a la ciencia, al conocimiento sino a la equidad, a la justicia social. Bueno, tengo aquí cifras. Dicen, se habla de que el 48,5% de los bachilleres graduados solamente son los que ingresan a la universidad pero más adelante hay deserción. Entrada la carrera aproximadamente el 45% de sus estudiantes que entran salen de la universidad. ¿Qué pasa ahí, rector? Ahí hay una gran limitación que es el gran reto para el Estado, para las élites, para la sociedad. ¿Cómo resolvemos ese problema? En Bogotá entra solo la mitad a la universidad, queda la otra mitad por fuera, para eso tenemos que implementar. ¿En privada y en público? Sí, cada mitad por fuera. Y después viene el tema de la deserción. Esto es, la deserción es muy elevada en Colombia, aunque debo informar que ha venido disminuyendo, en pequeñas proporciones, pero ha venido disminuyendo la deserción. Pero es muy elevada. Es tan elevada que históricamente, el histórico es la mitad. O sea, la mitad de los estudiantes de los que ingresan al final, medio, por los términos de la carrera, es de la mitad, es la mitad. Ahora, medido intersemestralmente, es el 9%, pero si medimos globalmente, es la mitad. O sea, no termina la carrera la mitad de los que ingresaron. Y eso nos está moviendo y nos debe mover a todos a un examen riguroso para mirar las formas de ir superando lo que tiene que ver con la deserción. Yo he hecho esfuerzos en la universidad distrital, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la academia, pero también con apoyo alimentario, por ejemplo. Yo quiero el apoyo alimentario para que se fortalezca cada vez más las posibilidades en el sentido de que no haya deserción por motivos económicos. Que seguramente es una de las razones más importantes. Pero sigue habiendo deserción por motivos fuertemente, no solo de esa orden social y material, sino académico. Hay dificultades, y eso lo prueban todas las mediciones, hay dificultades en lo que tiene que ver con las matemáticas y el razonamiento abstracto en las universidades. Eso hay que fortalecerlo mucho para evitar que por las dificultades en este campo de matemáticas se vaya la gente. ¿Cómo se cobra, digamos, el semestre a los estudiantes de la educación pública? En el caso de la universidad, por estrato y por el colegio. Por el colegio y el estrato al que pertenece el colegio, se mide la matrícula que es bajita. O sea, el promedio de matrícula por semestre en la universidad distrital es de 180 mil pesos el promedio por semestre. Pero aún así hay que hacer mayores esfuerzos. Yo he venido siempre con la idea de que al estrato uno, por ejemplo, no se lo cobre nada. Pero es un esfuerzo del Estado. Bueno, a esta conversación están invitados nuestros televidentes. 4-57-83-00, extensiones de 52-25 y 52-26. Saludamos a las 7 y 11 minutos de la mañana a Eliseo Brause. Don Eliseo, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Mire, es que quiero opinar sobre la entrevista que me están haciendo, señor rector de la universidad distrital. Sí. Lo oímos. ¿Puedo hablar ya? Don Eliseo, lo oímos. Sí, bueno. Pues que la perfección que tenemos los ciudadanos de la universidad pública, especialmente la distrital, es de que se ha convertido en un centro de adoctrinamiento izquierdista, de deficiencia, de corrupción. ¿Qué me parece si estamos equivocados? Bueno, dice que da la impresión de que la universidad pública, en este caso de la distrital, se ha convertido en un adoctrinamiento de izquierda. Él dice que sí, o es una sensación simplemente. En las universidades públicas y particularmente en la distrital, hay absoluta libertad de cátedra, hay que tener en cuenta eso. Pero también, naturalmente, se presenta el tipo de actividad que da como consecuencia un cierto dogmatismo ideológico. Eso hay que considerarlo siempre. Para eso, ¿qué es bueno? El debate. El debate. No hay que combatir nada con represión, sino el debate. Si hay dogmatismo o un doctrinarismo estrecho que no dé campo a la diversidad de ideas, sino que imponga una determinada idea en algún sentido, lo mejor es debatir eso. Es decir, yo soy partidario de promover lo que he llamado el pensamiento crítico. En el sentido de que lo importante es saber interrogar los problemas y no siempre repetir unas verdades como si fueran dogmas. No estamos en la época del dogmatismo ni de las verdades inalterables, sino que se promueve entre estudiantes y profesores la idea de interrogar muy bien los problemas y desde distintos ángulos. Que si hay un hecho en el conocimiento científico o en la sociedad, sea la posibilidad de que todos puedan hacer preguntas desde distintos ángulos. Y nunca aceptar de antemano toda la verdad, sino decir, bueno, podría ser que fuera de otro modo. Ese es el mejor método para crear una atmósfera adecuada a una universidad. Doña María de la O, buenos días. Bienvenida, ¿cuál es su inquietud? Muy buenos días, señor Canal Capital y señor rector. Para comentarle lo siguiente, yo soy egresada de la universidad distrital, ya inclusive estoy pensionada. De verdad que nosotros fuimos los guerreros que nos hicimos entregar la universidad distrital en obra gris. Duré más tiempo de lo que realmente se necesita para obtener el título. Pero de verdad que muy orgullosa de haber sido egresada de esta universidad. La pregunta mía concreta es, ¿qué podemos hacer nosotros los exalumnos, los egresados, para que mejore la universidad distrital? La presencia en todo el debate sobre los temas de la universidad. Lo más importante de los egresados es tener una presencia activa, mantenerse articulado. Es decir, que el egresado no quede desconectado de la universidad. El egresado es una población muy grande de la universidad distrital. Ahí está una seña, una muestra del aporte que ha hecho la sociedad. En la universidad estamos hablando de unos 70 mil egresados. ¿Cuántos años tiene la universidad distrital? Va a cumplir 70 años el año entrante. O sea, estamos en los 69 jóvenes, ¿no? En el año entrante completamos 70 años. La universidad fue creada como colegio técnico en el 48, aquí en el Consejo de Bogotá. Pero se transformó en un instituto universitario dos años después. Así que en el 50 se creó como universidad y desde entonces ha tenido un contingente enorme de egresados hasta llegar a la suma más o menos de 70 mil. De ahí que haya que hacer siempre esfuerzos por mantener la conexión espiritual, pero no solo espiritual, sino real, participación en los eventos de la universidad, participación en las conferencias por parte de los egresados, que constituyen una fuerza espiritual muy grande de apoyo al proyecto universitario que es la universidad distrital. Doctor Ricardo, ¿qué es autonomía universitaria? La autonomía universitaria es un derecho y un principio institucional de la modernidad en lo referido a la universidad. ¿Qué es autonomía? Es el derecho de la comunidad y de la institución a regirse en lo que tiene que ver con las líneas académicas. Es decir, ¿quién define las líneas académicas de una universidad? La propia universidad. Y particularmente una universidad pública. ¿Quién define lo que tiene que ver con su organización administrativa? La propia universidad. Entonces, hay autonomía académica, hay autonomía intelectual y hay autonomía administrativa y presupuestal. Es el libre manejo por parte de las autoridades de la misma universidad de sus políticas académicas, administrativas y financieras. Saludamos a Giovanni Mosquera. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su inquietud? Mire, yo tengo un inquietud. Yo dicto clases particulares y se me ha dado cuenta que los estudiantes egresados de colegio público tienen unas deficiencias enormes. Entonces, yo quisiera preguntar, aunque sé que el rector no tiene la idea exacta, ¿por qué la diferencia entre la calidad de las universidades públicas, que es muy alta, y la pésima calidad de los colegios públicos? ¿Cómo es posible que en los colegios públicos, donde estudian niños que tienen muy pocos recursos, cuando se van a presentar a una pública que es muy buena, para mi opinión, es mejor que las privadas, no tiene opción porque fue muy mal preparado. En la universidad lo recibió un señor que tiene doctorado y en el colegio el preparó una persona que estudió cuatro años. Pues, imagínense. Muchas gracias. En ese sentido, hablaba yo hace un ratico, porque justamente ahí está el papel de una universidad como la universidad distrital, que es reclutar al estudiante, particularmente los estratos 1, 2 y 3, con distintos desniveles en la formación y nivelarlos al salir a la vida profesional. Ese es el gran aporte. Pero, si me preguntan sobre eso, ya no lo digo simplemente como rector, sino como interesado en estos asuntos, hay que fortalecer mucho la formación básica y media, pero al mismo tiempo engarzar, hacer una gran reforma curricular que permita articular mejor la educación media con la educación superior. Es decir, que en los últimos años de la educación media ya haya un fortalecimiento en determinados énfasis. Que el que se va más por las humanidades tenga un mayor énfasis en las humanidades. Que el estudiante que por su vocación y sus preferencias se inclina más por las matemáticas tenga un énfasis mayor en las matemáticas en los últimos años de la educación media, de modo que puede incluso articularse en cursos con la universidad y no tenga... Lo más grave de todo esto, lo que acaba de decir muy inteligentemente, quien llamó, lo más grave de esto es... Con Giovanni Mosquera. Giovanni es el golpe, la crisis, el choque que se da al salir del bachillerato y entrar a la universidad. Allí es donde se da esa dificultad tan enorme si no hay una buena preparación en la educación media. Pero eso se puede solucionar con una articulación mayor entre media y superior universitaria. Pero en el caso, por ejemplo, de Bogotá, ¿es fácil que un estudiante de un colegio distrital ingrese a la universidad distrital? ¿O cómo es la proporción? ¿Vienen de colegio privado la mayoría? ¿Cómo es la proporción? No, son provenientes o tienen origen en ambos sectores, en los colegios privados y en los colegios públicos. No tenemos aún una medición de la preparación en uno o en otro, pero sí en la dificultad. Yo he hablado con profesores que se dedican a nivelar en lo que tiene que ver con matemáticas. Es en un sector donde vienen más débiles, pero nosotros hacemos esfuerzos extracurriculares para fortalecer a quienes vienen débiles en matemáticas. Rector, antes de ir con nuestras dos llamadas, que ya tenemos listas, tenemos muchas llamadas, afortunadamente, para conversar con nosotros. Yo quiero que nos sea más claro en ese tema de la articulación. ¿Cómo se hace ese paso de un estudiante que viene de un colegio distrital, que no viene tan bien preparado a la universidad donde la exigencia es mucho mayor? Usted habla de una articulación, de una preparación, ¿cómo se hace eso? Ese horizonte es clave para solucionar los grandes problemas de la universidad. ¿Quién lo hace? En doble sentido. Debiera ser, debiera hacerse. En doble sentido. De la media hacia la universidad, como lo acabo de proponer, de modo que en quinto y sexto, en los últimos dos años, que ahora se llaman... 11 y 12. Entonces, haya claramente campos con énfasis, humanidades y sociales, matemáticas y música y artes, de modo tal que desde los últimos dos años ya haya un principio de formación universitaria, más especializado, con más intensidad, con más énfasis. Y de la universidad hacia el colegio, es también el hecho de que puedan diseñarse cursos en el primer semestre que puedan ser tomados por esos estudiantes que vienen del último año de media. ¿Como un preuniversitario? Sí, de lado a lado se puede fortalecer mucho la articulación, como lo acabo de describir. Muy bien, saludamos a doña Mercedes Zárate, buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su inquietud? Sí, buenos días, gracias Canal Capital y al doctor que estaba en la entrevista. Mi inquietud, y quisiera hacer énfasis, es porque los paros, tantos paros de los profesores, y entonces hay una escasez de enseñanza. Si la enseñanza, la primaria, hacer una buena primaria, hay para pasar a hacer un buen bachillerato, para luego sí pasar a la universidad. Pero entonces se está descuidando mucho la enseñanza en la primaria. Mire, cada rato paros y más paros. Y resulta que nadie protesta en ese sentido. Que hay los padres de familia, las asociaciones de padres de familia, pero nadie protesta porque se tiene como miedo que los profesores discriminen a nuestros niños y entonces nos quedamos callados. ¿Cómo así que entonces la enseñanza primaria es tan mala? Y los profesores, felices y encantados, haciendo paros a cada rato y faltándole con las clases a los niños. Por lo tanto, la enseñanza está siendo demasiado mala. Muchas gracias. Una primera reflexión de tipo educativo, de tipo pedagógico. Es cierto que todas las impresiones y las capacidades de reflexión que se promuevan entre los tres y los seis años son fundamentales. Eso sí, toda la psicología y la pedagogía lo dice. Allí es donde residen las bases, los fundamentos, para un futuro ciudadano muy bien formado. Eso entre los tres y los seis años. O sea que allí habría que poner un especial énfasis en todo el sistema educativo del país. Si hay países y naciones donde hay un gran desarrollo del conocimiento y masivo, o sea, ahí sí viene aquello que dice nuestra universidad, la democratización del conocimiento. Es si entre los tres y los seis años se pueden crear impresiones que promuevan sobre todo la reflexión de los niños. Eso es fundamental para hacer una reflexión a propósito de la oyente y la televidente. Otra cosa entonces es el otro tema. ¿Los paros o los movimientos sociales perjudican eso o no? Yo creo que hay que en esto saber hacer una reflexión equilibrada. No podemos suprimir la protesta o el derecho al paro. Eso es un derecho constitucional y todas las sociedades han dado la demostración histórica de que allí donde ha habido movimientos sociales ha habido un mayor progreso social, digamos, por todas las reivindicaciones que consiguen. ¿Qué tal que hubiéramos seguido en las condiciones de trabajo laborales de comienzos del siglo XIX en Inglaterra? Pero fue gracias a las traduniones, es decir, a los sindicatos, que se promovieron mejoras muy importantes en las condiciones de existencia. Pasar de 14 horas de trabajo finalmente a 8 fue un gran avance. Pero todo consiste en la sabiduría de una sociedad para saber combinar el movimiento social por reivindicaciones justas con el equilibrio de modo que tampoco vaya a afectar otros derechos, como el de los niños. Por ejemplo, que se combine perfectamente la duración de los paros, la promoción de los mismos, pero que se garantice también todo lo que tiene que ver con esa educación de los niños a fin de que no se vean afectados en aquellas condiciones de las que hablé hace un momento, que son las primeras impresiones de reflexión y de crítica en los niños. Rector García, en promedio, ¿cuánto se demora un estudiante en terminar la carrera según su experiencia? No, los promedios es la que dura la carrera más un año adicional. Es decir, que si la carrera es 5 años, el promedio puede estar en 6 años con todas las contingencias que pueden existir. Tenemos una nueva llamada. Doña Ana María Sánchez, buenos días, bienvenida. Aló. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Despierta Bogotá. ¿Cuál es su inquietud? Gracias, buenos días a Canal Capital, a Boló, buenos días. Saludos a Canal Capital y saludos al rector. El rector dice que hay un déficit en la universidad, pero quiero preguntar qué pasa con la corrupción, qué pasa con los 11 mil millones de pesos que se robaron. No digo quién, él sabe quién, ustedes saben quién. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Hacia dónde se van esos fondos? O sea, tanto sufrimiento, tantas personas que quieren salir en la parte de arte, que sean apoyados, pero no se pueden apoyar. Ni siquiera de pronto están muy pendientes. Pero bueno, ¿qué pasa con esos 11 millones de pesos? O sea, 11 mil millones de pesos. Y más, de pronto hay muchas más cosas por ahí escondidas. Pero bueno, por lo menos esos 11 mil millones de pesos. Muchísimas gracias. A usted muy amable. Esa fue la denuncia que el propio rector hizo ante la Fiscaría, ¿no? Es terrible la existencia de la corrupción en general. En Colombia, la corrupción es un golpe horrible a todo lo que es el bien público. Algunos han hablado de 50 billones producto de la corrupción, lo que es un parestado corrupto. Es decir, al lado del Estado, paralelamente, habría un Estado lleno de corrupción, que es el saqueo a lo... El saqueo de lo público es lo peor. Es muy malo robarle a alguien, meterle la mano al bolsillo y robarle. Pero robarle a todos es robarle y lesionar severamente la posibilidad de construcción de aquello que va a beneficiar a todos, de lo colectivo. Por ejemplo, un parque, que es lo público. Por ejemplo, una universidad. En este caso, sí hubo corrupción. Yo denuncié la corrupción. Yo la descubrí. Y me pareció desconsolador, desesperanzador, que hubiese corrupción en una universidad. Ojo, una universidad pública, además de composición popular, ¿no? Para estratos 1, 2 y 3. Me le metí a eso y la denuncié. ¿Qué sigue? Pues que los organismos de vigilancia, como la Procuraduría y la Fiscalía, en donde denuncié esto, hagan el trabajo de investigación y procedan a aplicar justicia. Pero más allá de aplicar justicia, una parte importante en la justicia hoy en día es la reparación. Yo creo que hay que ir hacia el hecho de que la justicia, los aparatos de justicia, como la Fiscalía, por ejemplo, de investigación como la Fiscalía, consigan que los culpables, que los delincuentes, que los bandidos puedan ser obligados a retribuir las pérdidas que tuvo una universidad como la Universidad Distrital. Yo creo que el propósito es que consigamos nuevamente los recursos que se perdieron a partir de la condena, si se hace, naturalmente eso hace parte de las garantías procesales y de todo un proceso y un juicio que tiene que el Estado ganar para poder aplicar justicia y a partir de ahí obligar a reconquistar algo, si no todo, de los recursos que probadamente se hayan perdido, que en el juicio se detecte que se perdieron evidentemente y se perdieron por culpa de alguien que abusó de lo público. Saludamos a don Luis Carlos Pérez. Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su inquietud? Sí, muy buenos días. Con el rector de la universidad, creo que él ha dado en el punto, nombrando como el principio de la educación el debate, pero el problema en Colombia comienza con la formación de los profesores que con FECORE hay el adoctrinamiento de ellos mismos desde la pura base. Es completamente imposible pensar que haya profesores de FECORE que no sean de izquierda, que no tengan ideas marxistas, que hayan los colegios desde los niños de primaria, mucho más en la secundaria y en la universidad, estén adoctrinando a todos los estudiantes que tienen enfrente para que obligatoriamente tengan que tener ideas de izquierda. El problema comienza con FECORE. Pensar en un profesor que tenga derecho a ser de pensamientos de derecha, pensamientos de libre mercado, de capitalismo, es prácticamente imposible. Así que el problema es FECORE. Mientras FECORE no sea reformado y se impida el adoctrinamiento de los profesores, que son después los adoctrinadores a lo largo de la carrera, de todo lo que hagan, sea en primaria, bachillerato o universidad, seguiremos en el problema y por eso tendremos los padres de familia, temor de mandar a nuestros hijos a los colegios y mucho más a las universidades, porque estamos viendo que están en carrera de ser milicianos. Muchas gracias, don Luis Carlos. Yo en esta materia me guío todavía por un escrito de hace 100 años, de un sociólogo muy importante que se llama Max Weber en Alemania. Él escribió dos ensayos luminosos que se llaman El Político y El Científico. El ensayo sobre el político y el ensayo sobre el científico. El científico o pedagogo. Esto es que la ética del pedagogo debe ser distinta a la ética del político. Si usted es un político, usted busca defender su partido y su causa. Pero si es un pedagogo, no. Si es un pedagogo, solo puede buscar la causa de la verdad científica. Pero en Colombia el pedagogo es un pedagogo político. Independientemente de su causa política, usted tiene que hacer un esfuerzo de objetividad para poder en la clase y en el ejercicio pedagógico, vamos a buscar la verdad en este problema. Ah, ponga aparte en ese momento cuál es la verdad suya como político, porque entonces ideologiza la verdad, ideologiza y por consiguiente dogmatiza el proceso del conocimiento. Eso es un esfuerzo que se sabe, pues es arduo porque muchas veces no lo cumplimos. Nosotros normalmente cada momento estamos dejando filtrar nuestras ideologías en el proceso del análisis. Pero aquí el esfuerzo muy grande es que la educación tiene que ir por la ética del pedagogo, del científico. Esto es, de buscar la verdad en los hechos y mediante una interpretación cabal de los hechos con análisis de contexto, de modo que no vaya simplemente a contestar de antemano, no es que, o sea, tienen la respuesta de antemano, no. El esfuerzo pedagógico tiene que ir en el sentido de una ética más de la ciencia y no de una ética política. Claro que la ética política es válida, pero hombre, para la causa política, no para la causa pedagógica. Eso es un esfuerzo importante, hay que darle cabida también a las causas sociales, pero en pedagogía y en educación hay que saber reflexionar y no saber contestar de antemano la verdad que uno ya tiene preparada. No, uno mismo como el gran esfuerzo, la gran terapia de una sociedad es que en la educación incluso el docente junto con el estudiante colectivamente se metan en una aventura maravillosa y es de pronto encontrar una verdad que no es la mía. Siguiendo en esa misma línea, profesor, ¿cómo está la situación actual de los maestros? ¿Cómo lo ve usted para tanto los maestros de la universidad como para los maestros de colegios? En el caso de la universidad, hacemos un esfuerzo grande en todo lo que son las garantías laborales para los docentes. En el caso de los de planta, se asegura completamente todo lo que es salario, puntos, salariales, etc. Y en el caso de los ocasionales y catedráticos, tienen las garantías que corresponden a ese nivel. Ahora, lo que se está discutiendo en estos momentos es que catedráticos hay un porcentaje muy alto y sin embargo, pues no gozan de las garantías iguales a los de planta. Ese es un reto, pero ese es un reto que no podemos manejar individualmente en cada universidad, sino a nivel estatal para aumentar las garantías que se le puedan otorgar con justicia a los profesores de cátedra. En los de planta hay una mayor consolidación, desde luego, ¿no? Es el que recibe su salario los 12 meses con las primas. ¿Los otros son contratos? Sí, los otros... Pues hay una modalidad un poco distinta al contrato, pero digamos que es parecido al contrato y por consiguiente hay una parte del año que no reciben salario. En la época de vacaciones. En la época de vacaciones, porque se ha terminado lo que dice Manuel el contrato. Pero ese es un esfuerzo del Estado que aseguraría un mayor nivel para la educación, ciertamente, si todos estos docentes pudiesen tener mayor estabilidad. Hace año largo, cuando entré a la universidad, lo primero que hice fue aumentar un mes de pago a los profesores ocasionales. Eso es un esfuerzo, pero eso exige recursos mayores. ¿Y en el caso de la educación a nivel escolar? Bueno, pues en el caso de la educación a nivel escolar ha habido una consolidación importante de la seguridad para todos los docentes, pero siempre habrá necesidad de nuevos... que se suplan y se cumplan nuevos derechos. De manera que lo que sí es importante es que la sociedad es donde más progreso económico ha habido es donde más apoyo se le ha prestado a la educación. Eso sí, olvidémonos que hay una correlación entre apoyo a la educación y desarrollo de la sociedad. Saludamos a esta hora de la mañana, 7.36 minutos, a don Efraín Monroy. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, saludándolos a ustedes y saludando al profesor Efraín Monroy... al profesor Sánchez, perdón, que yo como egresado de la universidad y egresado de la maestría en Investigación Social, reconozco y como reconocen todos los egresados su talento y su calidad como docente. Ahora bien, mi pregunta es directa. ¿Qué opina usted de este gran consagrado demagogo Holman Morris que está prometiendo 250 mil cupos gratis en mi universidad? ¿Qué opina de eso, profesor? Y además de eso, ¿en qué va esa idea maravillosa que usted tuvo? Y ahora, pues, con este problema de corrupción de crear la facultad de medicina en la universidad. Quisiera escuchar su respuesta. Gracias, buen día. Bueno, sobre el tema de la cobertura y particularmente de la cobertura en la universidad distrital, no me voy a referir en particular a una u otra propuesta de candidato que no es mi condición en este momento de analista político, sino en general voy a hablar, yo creo que eso debe ser medido en estos términos. Primero, ¿se necesita mayor cobertura? Yo digo, sí. ¿Se necesita en dónde mayor cobertura? La distrital tiene una condición interesante, les voy a decir, y es que además de ingenierías y educación y medio ambiente, tiene tecnologías. Ahí hay una beta importante sin disminuir la calidad para que aumentemos cobertura, porque hay la posibilidad de que un estudiante sea profesional de 5 años o pueda tener una tecnología de 3 años, eso aumentaría mucho la cobertura. Tres, solo cobertura. Yo en eso, por la experiencia que tengo, eso no es solo cobertura, tiene que ser siempre de la mano, cobertura y calidad. O sea, que si usted aumenta la población estudiantil, es porque tiene las posibilidades de aumentar los recursos humanos, vale decir, profesores, para poder cumplir con todo lo que exija esa infraestructura. Yo creo que en eso tenemos que ser mi querido estudiante de la maestría. El saludo suyo parece ser. De la maestría hay que tener una combinación de aumento consistente de número de estudiantes, pero al mismo tiempo de recursos del Estado para poder cumplir con laboratorios y con más procesos de planta. Eso sí, olvidémonos que las propuestas, y lo digo cariñosamente para todos los candidatos a quienes conozco, eso tiene que ser una propuesta audaz, pero seria, en el sentido de poder cumplirla en condiciones de que en 4 años, por ejemplo, la Universidad Distrital tenga 10 mil estudiantes más o 8 mil estudiantes más, pero con recursos adicionales muy importantes que saquen adelante el proyecto, no solo demográfico, no solo poblacional, sino científico de una universidad, de calidad. Pero, profesor, en esa orden de ideas, ¿cuántos estudiantes reciben ustedes anualmente o semestralmente en la universidad para que nos hagamos una idea de qué tan real o tan cercana puede ser esa propuesta? Nosotros semestralmente recibimos 2 mil 500 estudiantes, 2 mil 600. Por cierto, las universidades que han mantenido una cantidad alta, porque estamos en crisis, todas las universidades están disminuyendo sensiblemente el número de matriculados. La universidad los ha mantenido a un nivel importante. La segunda pregunta de esta persona era, con la idea que hay, que salió también desde el consejo y que a usted también le gusta, lo de la Facultad de Medicina. Sí, así es, Manuel. Ha sido una iniciativa muy importante que ha prosperado mucho en el Consejo de Bogotá. Yo he hecho eco de esto, hemos trabajado juntos. Hay ya un inicio. En octubre vamos a hacer un congreso internacional sobre la materia. O sea, van a venir sobre todo científicos de Francia para comenzar a ambientar el asunto con avances científicos y tecnológicos en lo que tiene que ver con la medicina. Tenemos, por otra parte, la universidad un lote importante. Yo no sé si Manuel se acuerda o no, pero en mi primera rectoría yo conseguí el lote, pues, desde la universidad. No estoy hablando, no le estoy quitando méritos a los alcaldes. Como el 2003-2006. Alcaldes conseguí el lote del porvenir, mediante gestión que hice, bueno, no voy a nombrar funcionarios en esa época, ni alcaldes. Y eso ha sido un proceso muy importante en el que han participado todas las alcaldías, todas las administraciones distritales. O sea, lote hay de la universidad. Y comienzo el proceso hay. En estos momentos se está en el proceso de estudios, que es muy importante. Sufragados con un pequeño recurso que dio el Consejo de Bogotá y que dio la administración. O sea, eso está garantizado que se hagan los estudios previos para empezar a medir por dónde comenzamos y empezar a hacer toda la gestión. El año entrante, ahora que se va a discutir el presupuesto, para que la Secretaría de Salud deje una base importante para el siguiente avance, de modo que en el próximo periodo de la administración distrital haya facultad de medicina, no, de salud. De salud. Una pregunta. Yo he escuchado mucho que algunos dicen, bueno, ¿por qué no aprovechamos los colegios, las sedes de los colegios y damos clases en la noche? Yo eso lo he oído hace muchos años, eso no es nuevo. ¿Es fácil o eso de todas maneras requiere recursos adicionales que de pronto no tiene la propia universidad? Eso es viable, eso es posible, eso es posible. Yo recuerdo que en mi primera administración hicimos ese ensayo. Cuando yo estaba de rector hace 15 años hicimos ese ensayo y es interesante porque con los colegios de ahora se puede perfectamente. Son mega colegios. Son mega colegiosos maravillosos, tremendamente buenos, con instalaciones formidables. Eso se ensayó pero después no se continuó. Creo que podemos pensar racionalmente eso y naturalmente contar con recursos de la administración distrital que nos permitan así ampliar cobertura aprovechando los colegios. ¿Pero ahí sería, digamos, una cobertura de carreras o de técnicos? No, de primeros, digamos, como primeros semestres. Ok. Tendría que ser así. No, porque lo otro ya exige más sofisticación de los laboratorios que ya estamos comenzando a consolidar y a tener en las instalaciones como la que viene ahora que es la instalación de la tecnológica donde se va a ampliar con dos edificios toda la ciudadela de la facultad tecnológica allá al pie de cuando comienzan los cerros de Ciudad Bolívar. Lo que indica un polo de desarrollo urbano muy importante, ¿no? La universidad se va instalando, se va estableciendo con la repercusión, con el impacto en polos de desarrollo urbano muy equilibrados en sectores populares de la ciudad. Usted, ¿por qué no me hace una claridad? Yo siempre tengo la duda de cuántas sedes tiene la universidad distrital, porque es que yo veo que hablan de unas en Kennedy, otras en Ciudad Bolívar, otras en... Bueno, no sé cuántas. Quince. Es decir, de hecho tiene más, pero digamos quince fuertes. ¿Y en todas las... En toda la ciudad, tenemos en el cordón, digamos, de los cerros orientales, tenemos medio ambiente, allá al lado del Franklin Delano Roosevelt, y tenemos la Macarena, pero la Macarena son dos, A y B. En Chapinero tenemos, allá donde yo trabajo, que es la ingeniería. Al frente de la Javeriana, por ahí. Sí, tenemos ahí con seis mil quinientos estudiantes, tenemos en Ciudad Bolívar una muy importante sede de seis mil... estoy hablando de las grandes, ¿no? Seis mil quinientos, y al lado se están terminando dos formidables edificios. De manera que eso va a quedar una verdadera... convertido en una verdadera ciudad de la educativa. Tenemos, por lo demás, en el centro, la Facultad de Artes, en la antigua Capuchina. Ustedes conocen la iglesia de la Capuchina y en la Carrera 13, cerca a San Victorino. Ahí hay una sede muy linda que es para artes. Yo estoy haciendo con mi administración una gestión tremenda, con el apoyo de la administración distrital, una gestión tremenda para construir un edificio adicional a artes, para que quepan cómodamente todas las carreras a través de los recursos de regalías de aquí del distrito. De manera que está eso, está en Bosa. Son tres edificios magníficos en Bosa, que es la sede del porvenir. Más que ahí vamos mal contados cuartos. Está el antiguo Matadero, que es hermosísima. Ahí en la 32, un edificio para la biblioteca hermosísimo, restaurado, pero un campo importante que nos va a permitir realizar un proyecto grande de más de 300 mil millones para laboratorios robustos que le sirvan a toda la universidad y a toda la sociedad de Bogotá. Profesor, y en ese orden de ideas, ¿cómo está la infraestructura en general de las universidades públicas? ¿No es desconocimiento para todos la situación de la Universidad Nacional, por ejemplo? Pues la infraestructura tiene enormes limitaciones. Es eso lo que comenzó a motivar inicialmente la movilización de octubre del año pasado, porque en la nacional se estaban quedando muchos de los edificios ya limitados. Mi muy severa y muy hermosa edificación de derechos en la Universidad Nacional ya comenzaba a deteriorarse, la misma ingeniería, la misma artes. Eso fue lo que motivó y eso fue lo que permitió que nos sentáramos a pensar y realmente si se mide por estándares internacionales hay un déficit tremendo en edificios para la educación pública. Así que hay que pensar muy bien los recursos que vienen ahora como consecuencia de las negociaciones con el Estado. Hay una cantidad de recursos para infraestructura física. Hay recursos para funcionamiento, pero hay también recursos para infraestructura, o sea, anualmente. Para el primer año 300 mil millones, para el siguiente año otros 350 mil millones. Pero para todas las universidades, de manera que hay que con mucha planificación saber invertir estos recursos en nuevas obras de infraestructura que le den mayor comodidad y calidad a algo que es esencial, queridos ciudadanos, para el desarrollo de un país que es la educación en general y la educación superior en particular. Que además de diversificarse con nuevos programas que le den salida al conocimiento, pero también a las necesidades de la sociedad. Cuando los profesionales salen de una universidad pública o de una universidad privada, ¿hay discriminación en las empresas o en los sitios donde ofrecen trabajos si usted es de una universidad pública o si usted es de una universidad privada? ¿Cómo siente eso? Para responder eso me guío por los estudios de Colombia e internacionales. Yo le doy estudios, por ejemplo en Francia, y aún en Francia que es mucho más equilibrado y democrático, hay una diferencia clara. Una cosa es salir de una determinada... Allí cuentan varias cosas, porque está lo social. Si es una institución claramente de élite, tiene mayor asegurado el acceso al trabajo. Pero también de prestigio. En Francia se juega mucho con el prestigio, ¿no? Si es una universidad muy reputada, pues también tiene mayor acceso con facilidad a la vida laboral. En Colombia hay una ruptura enorme. Yo mismo la experimenté cuando salí de la universidad nacional, una universidad pública que sin embargo es de calidad y se siente claramente el bloqueo cuando uno sale profesional. En esa época se decía, y creo que todavía sigue siendo muy válido, que el que sale de una universidad privada de mayor, digamos, nivel elitista, sale derecho para un viceministerio. A uno que sale de la nacional le toca irse a ser profesor en un colegio primero y después comenzar a trabajar duro para acceder a una vida profesional un poco más amplia en materia de horizontes. Profesor, ¿cómo está el tema rural? ¿Cómo es el acceso a la educación pública, pero ya a nivel universitario, de nuestros campesinos, de la zona rural? Mire, en Colombia lo dicen estudios documentados, tanto de planeación como de algunas universidades. Aquí la limitación grande es la brecha que existe. Es decir, no hay equilibrios. La brecha es la brecha arrancando desde los mismos ingresos. Hay una brecha enorme. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta, hay que decirlo. Tenemos un Gini de 0.53 que es altísimo. Si lo medimos, bueno, hay que tomar ciertos referentes. Dinamarca tendrá 0.20, o sea que 0.21. Hay una diferencia enorme porque entre más crezca el Gini, más desigual es la sociedad. Y nosotros tenemos por encima de 0.50 que es altísimo como desigualdad. Eso se reproduce en una cosa muy importante y es la desigualdad en materia regional. No mían solo ustedes Bogotá en todos los indicadores, con el Chocó y eso es abismal. Las diferencias en educación, en ingresos, en lo que tiene que ver con calidad de vida. Esas son unas brechas enormes. De manera que eso se refleja y tiene impacto en las brechas en materia educativa. Uno de los índices, por ejemplo, un índice es el desempleo, pero otro índice es la educación. En la educación presenta muy fuertes diferencias entre regiones y por consiguiente la educación desde el punto de vista rural todavía presenta muchas deficiencias, muchas limitaciones, no deficiencias sino muchas limitaciones y debe ser también otro blanco para los esfuerzos del Estado porque si usted crea mayores niveles, si va rompiendo desniveles, va haciendo crecer la sociedad porque si no creces es apenas un pedacito de la sociedad. ¿Es factible en algún momento que la educación superior en Colombia pueda ser gratuita aunque sea en nuestras universidades públicas? Eso es posible. Yo no sé hasta qué punto sea bien en términos absolutos, pero sí puede haber ciertas proporciones porque podría haber personas con grandes recursos que debieran pagar, pero en general, como línea general, pues hombre, la universidad en Francia y la universidad en Alemania, eso es el derecho garantizado. Yo estoy en Francia, yo estoy en Francia, en uno de los institutos más elitistas de Francia y no me costó nada. ¿Cuánto cuesta? Y eran los más elitistas, de los más reputados, que es el Instituto de Estudios Políticos. ¿Pero esos institutos eran privados o eran...? No, esos institutos son mixtos, son del Estado, son financiados por el Estado pero el Estado le da mucha autonomía a una corporación, eso es como una fundación. O sea, es Estado más fundación, pero no es en el sentido de empresa, sino de fundación y financiado por el Estado, entre ambos. ¿Cuánto cuesta en promedio un estudiante universitario, profesor al año o por semestre? En el caso de la distrital es 180 mil pesos por semestre. Ah, cuesta, cuesta 8 millones, que es bajito. En términos de la Universidad Nacional cuesta 9, 9 millones y medio. En términos de la distrital, estamos invirtiendo unos 8 a 8 y medio millones de pesos al año. Bueno, saludamos a nuestro televidente Eduardo Dimate. Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su inquietud? ¿Euardo? ¿Don Eduardo? Bueno, parece que no tenemos a Eduardo, pero tenemos a doña Gladys Campos. Buenos días, bienvenida. ¿Doña Gladys? Ahí está. ¿Doña Gladys? David, David Campos. Ah, David Campos. Ah, David Campos, qué pena, hoy mal. Don David, buenos días. Muy buenos días al profesor García, muy buenos días a la mesa de trabajo. Adelante con su inquietud. Sí, mira, yo quisiera, pues ya que tocaron el tema de la ruralidad, yo quisiera saber qué posibilidad hay de que la universidad distrital pueda llegar al municipio de La Calera, pues siendo tan cercano, ya que se requiere pues una ayuda en la parte de educación y creo que pues es muy importante. Entonces quisiera saber si hay una posibilidad. Muchas gracias, muy buen día. Pues eso debe inscribirse en los ajustes que se hagan en el plan, tanto en el plan de desarrollo de la próxima administración como los ajustes dentro del plan de desarrollo nuestro, de la universidad. Eso tiene que ser una articulación entre ambos planes. ¿Pero sí se puede tener sede en La Calera o no? Sí, la universidad puede tener sede en otro lado. No ha sido la vocación nuestra porque ha sido más de Bogotá, de todo el casco urbano de Bogotá. Pero se ha considerado de pronto. Pero se puede, se puede pensar, pero eso sí con esfuerzos. En esto tenemos que multiplicar esfuerzos, que es, por ejemplo, el propio municipio, la universidad y el distrito. Nosotros tenemos ahora un primer programa por fuera de Bogotá, por fin, que es una maestría en educación en La Guajira. Lo estamos estrenando. O sea que eso se puede, pero claro, con permiso del Ministerio de Educación. Pero vamos, estamos comenzando una maestría. De modo, pero eso recibe el apoyo de Conciencias. De modo que necesitamos el apoyo de instituciones nacionales, locales, tanto educativas como, digamos, de la administración pública. Bueno, tenemos ya, al parecer, a nuestro televidente Eduardo Dimate. Buenos días. ¿Nos escucha, don Eduardo? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. A la mesa y al doctor Ricardo. Muchas gracias por aclarar todas las dudas. ¿Cuál es la suya? Dígame. ¿Cuál es su inquietud? Ok, no, en primera instancia, pues felicitarlos, un programa excelente. Ah, muchas gracias. La audiencia plena, Bogotá. Y, bueno, me gustaría preguntarle particularmente al doctor Ricardo, hay varias cosas referentes a cuál considera que es él el futuro de las universidades públicas en términos de la articulación con el sector productivo. Es decir, qué observamos o qué se observa, digamos, en el día a día, que los, claro, los estudiantes de las universidades públicas, pues salen excelentemente preparados, pero no para un mundo real, donde el sector productivo, en donde, digamos, la ética no precisamente es la dirigente del ser humano. Entonces, me gustaría saber qué opina él al respecto. ¿Qué opina? No, no estuvo como muy claro. Es la relación más bien con la empresa de colectividad privada. En estos días estuve discutiendo con un mediado por el representante del sector productivo en el Consejo Superior con representantes de las empresas privadas y veíamos ahí, uno, que ciertamente, creo que va en ese sentido la inquietud del televidente, ciertamente hay enorme atraso y enormes limitaciones en los vínculos entre una universidad pública. Eso hay que superarlo y tenemos que, ahí ya establecimos algunos escenarios para comenzar a asistir a reuniones donde se toquen los planes de las empresas. Tenemos en nuestro plan de desarrollo de la universidad ya algunos inicios muy importantes como la posibilidad de crear empresas spin-off por parte de los propios docentes de la universidad, lo que a través de las tecnologías debiera ayudar a su vinculación con el sector productivo. Es un mundo por hacer y hay que adelantarlo. Estamos creando un centro de emprendimiento para que también los egresados futuros, profesionales y los estudiantes, vayan encaminándose también en esos terrenos de la vinculación entre empresa y universidad sin desmedro, naturalmente, de la autonomía y de todos los desarrollos intelectuales y académicos propios de la universidad. Profesor, antes hablábamos de los paros, la protesta, ¿cómo maneja la universidad ese tema? Me refiero al abuso de la fuerza pública, lo veíamos hace poco en un caso, en una sede universitaria en Soacha, en Sur, donde entraron las autoridades y hay videos que demuestran que hubo abuso del poder, se ve que maltrataban a los estudiantes, eso está en materia de investigación, pero ¿cómo maneja la universidad el tema de los disturbios, de la violencia universitaria? Tal vez fue en la Universidad de Cundinamarca, ¿no? La Universidad de Cundinamarca, sí señor. Mire, en eso la línea general es respeto a la autonomía, que no, sobre texto de conflictos, se vaya a lesionar la autonomía, pero la autonomía también puede ser lesionada con abusos, no necesariamente de la fuerza pública, que también lo puede ser, sino de otros actores sociales. En general es respeto a la autonomía de la universidad y trabajo pedagógico siempre para llamar la atención sobre el hecho de que de ninguna parte puede venir violencia dentro del campus universitario. Es decir, eso hay que, con paciencia y con consistencia, con discurso, con pedagogía, ir eliminando esa posibilidad de que la universidad, físicamente hablando sea escenario de violencia, venga de donde venga. Eso no tenemos por qué admitirlo y hay que siempre estar inculcando ideas a ese propósito y un rector y a los profesores, docentes, decanos, y a los líderes estudiantiles toca estar siempre difundiendo ideas, convenciendo, siendo persuasivo argumentativamente sobre lo nefasto que es combinar educación con violencia. No se puede combinar ni política con violencia, ni educación con violencia. Don Carlos Ávila, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su inquietud? Sí, buenos días. Buenos días, lo oímos. Don Carlos. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para don Ricardo García, el rector de la Universidad Estrital. Yo vivo en el sector de Suba, que es una de las localidades más grandes de la capital, y qué cobertura tiene la alcaldía para este sector, o si tienen alguna proyección, algún proyecto para el sector del norte, específicamente en Suba. Suba. Si hay posibilidad de que Suba tenga... Suba ha estado siempre allí rondando la idea en los medios institucionales de Bogotá y en la universidad. Ya siempre se ha hablado de eso y yo creo que es importante, independientemente de quién sea la administración distrital, persuadirla para que haya una sede de la universidad distrital en Suba. Yo creo que eso es una alianza con el distrito y el distrito debe poner el esfuerzo y el énfasis para que Suba también lo tenga. Ya hay en Kennedy, ¿no? Ahí se está estrenando en Kennedy. En Kennedy hay, en Ciudad Bolívar, en Bosa, Suba es la que viene a continuación, pero eso sí es la disponibilidad distrital que es un operador académico, un gestor académico que pone en los programas. Pero la infraestructura, el terreno debe ser aporte del distrito y creo que estamos en esa misma... sintonizados en ese mismo proyecto, en esa misma idea. Profesor, no podemos despedirlo sin antes preguntarle sobre esas nuevas carreras que se están estrenando en la universidad. Me llama muchísimo la atención que sea periodismo. Con esa crisis que hay ahora en los medios, ¿cómo se arriesgan y cómo les ha ido con esta nueva carrera? Iniciamos periodismo y comunicación. Iniciamos también archivística por medios digitales. Vamos a iniciar en el campo de las ciencias, porque nosotros tenemos licenciaturas en educación, pero en el campo de las ciencias puras física, química y biología, ya acabamos de iniciar un doctorado en estudios artísticos. ¿Por qué comunicación y periodismo? Les cuento a los oyentes que ha sido de un impacto y de un éxito el comienzo de esta carrera que estamos gratamente sorprendidos. Es decir, se presentan más de mil personas. Normalmente nosotros tenemos 1.500 demandas para cada programa de 300, 400, 500, 600, pero aquí fue la explosión. La locura. La locura. Es decir, como si fuera la llegada de una estrella. Entonces, eso indica la expectativa tan interesante que hay. Opera en el porvenir Bosa, de manera que eso está dando cuenta del interés en Bogotá, pero también de toda una zona de Bogotá por esta carrera, por este programa académico. Y por lo pronto lo que puedo decir es el interés tan grande que ha despertado. A pesar de lo que usted menciona, que va a haber crisis en el medio, hay un interés muy grande desde lo popular y comunitario para acceder a la comunicación y una comunicación mucho más democrática. ¿Y se van a solamente enfatizar en periodismo o también habrá organizacional, otra publicidad? Hay mucho interés en el periodismo y en la comunicación de tipo comunitario, pero no solo eso, ¿no? Si no, en general, hay un cierto énfasis desde el punto de vista un poco más filosófico de lo que es la comunicación, ¿no? Pero también en términos de periodismo. Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en Despierta Bogotá. Ha sido una conversación muy interesante sobre educación pública. Era Ricardo García, actual rector de la Universidad de Citral. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes y a los televidentes y a toda la ciudadanía de Bogotá.